Hola, bienvenidos a este módulo 1 donde abordaremos el tema de los fundamentos tecnológicos y pedagógicos de la realidad aumentada. Vamos a abarcar los siguientes temas. Haremos una exploración general acerca del X-Reality o realidad extendida para poder ubicar a la realidad virtual y a la realidad aumentada y la diferencia existente entre ellas para no confundir ambos conceptos. Luego hablaremos sobre los fundamentos, el concepto, los niveles y las técnicas de visualización de esta tecnología de realidad aumentada. Bien, empecemos respecto al X-Reality o realidad extendida que es una ciencia emergente que comprende a tecnologías también emergentes como la realidad virtual a la realidad aumentada, a la realidad disminuida que tiene una lógica diferente a la realidad aumentada que explicaremos en la siguiente lámina y la realidad mixta que busca combinar estas otras tecnologías. Obviamente el avance de desarrollo de la realidad mixta todavía es inicial pero muy prometedor. La realidad virtual y la realidad aumentada es importante que tengamos claro la diferencia entre ambas tecnologías. Si observamos en la diapositiva, en la imagen de la izquierda, vamos a encontrar que la realidad virtual consiste en la inmersión de los elementos físicos, incluso sensoriales, de la realidad, pero en un entorno virtual. Aquí se habla de la inmersión. Por ejemplo, una aplicación de simulación de realidad virtual donde a través de gafas, a través de trajes, a través de distintos dispositivos podemos engañar a nuestros sentidos, trasladándoles de la realidad a un entorno que no es real pero a través de la virtualidad engañamos a nuestros sentidos. A la derecha observamos el propósito de la realidad aumentada que consiste en que a través de los elementos virtuales incorporar, enriquecer, en la realidad. Por ejemplo, Pokémon Go fue una aplicación de videojuego muy usado hace algunos años atrás. Entonces aquí, a través de los celulares, podíamos encontrar Pokémones en distintas partes de una ciudad, en la calle, en los parques y bueno, ese es el objetivo de la realidad aumentada. Y la realidad disminuida tiene una lógica diferente que consiste en que a través del dispositivo tecnológico que uno pueda tener quitamos de la realidad a objetos que no pudieran existir pero que en realidad sí existen. Por ejemplo, podemos imaginarnos que llegar al Cusco y utilizar el celular y explorar con el celular y por ejemplo, no mostrar algún elemento que existe en la realidad pero que en el dispositivo no lo existe. Fundamentos de la realidad aumentada El término de realidad aumentada pues se atribuye a Paul Milgram y Fumio Quichino en el año 1994 cuando ellos denominaron el Milgram Virtuality Continuo es decir, la realidad mixta continuada. Esto consiste en que hay un entorno real y un entorno virtual puro pero que existe toda una zona donde se va a incorporar o donde hay mayor presencia de lo real o de lo virtual. En esta gráfica, por ejemplo podemos ver esa propuesta que plantean estos autores donde, por ejemplo, en la zona celeste vemos que el entorno real cuando va incorporando elementos virtuales se denomina la realidad aumentada. Y por el otro lado vemos que en el entorno puro virtual podemos incorporar elementos de la realidad lo que denominaron en un principio como virtualidad aumentada. Otro aporte muy importante fue de Ronald Azuma en el año 97 Este autor propone tres elementos claves que fundamentan a la realidad aumentada Uno, la combinación de elementos virtuales y reales es decir, si no existen ambos elementos no se puede generar la realidad aumentada Dos, la interactividad en tiempo real Es decir, que debe generarse experiencias donde los elementos virtuales podamos controlar podamos hacer pausa podemos continuar o podamos salir de esa experiencia y la realidad aumentada debe tener y ofrecer elementos de interactividad del usuario con la máquina Y finalmente, el tercer elemento es la información almacenada en 3D Si nosotros queremos incorporar elementos en la realidad elementos virtuales y sabemos que la realidad es un mundo tridimensional así que los objetos que debamos traer al mundo real objetos virtuales, claro está dicho deben ser también objetos 3D En esta imagen por ejemplo, podemos observar una aplicación de National Geographic implementado en un centro comercial en los Estados Unidos donde podemos observar que hay un astronauta que es un objeto virtual tridimensional y también las personas empiezan a interactuar con este personaje animado encontramos esos elementos una combinación de lo virtual y lo real la interactividad en este caso de los usuarios con el personaje y la información de la virtualidad en 3D en este caso el astronauta no solamente está diseñado en 3D sino que también evidencia movimientos típicos de un astronauta en este caso en gravedad cero se encuentra flotando El concepto de la realidad aumentada no podemos hablar de una definición como tal debido a que existen diversas propuestas de diversos autores pero sí podríamos consensuar en un concepto al mencionar que la realidad aumentada consiste en combinar el mundo real con el virtual y esta combinación se realiza mediante un proceso informático de este modo enriquecemos la experiencia visual y mejoramos el canal de comunicación e interacción su objetivo no es sustituir la realidad física sino que sobre imprime amplía enriquece lo que existe en el mundo real niveles de realidad aumentada según Lenz Fitzgerald en el año 2009 hace una propuesta muy interesante de lo que denomina niveles de realidad aumentada según la forma en como podemos acceder a una experiencia con esta tecnología en el nivel 0 estas están basadas en códigos de barra o en códigos 2D como los códigos QR por ejemplo o a través de diversas técnicas de reconocimiento de imágenes aleatorias en estos tiempos la forma más extendida y utilizada viene a ser la de los códigos QR muchas de las herramientas que vamos a ver en la parte práctica permiten o generan códigos de QR para que a través del dispositivo móvil puede escanearse y podamos acceder a la aplicación el nivel 1 realidad aumentada basada en marcadores o lo que se denomina markers basic esta es un nivel en la que para poder acceder a la aplicación necesitamos de un marcador o también denominado patrón por lo general de color negro y blanco en la práctica podría ser de cualquier color pero se recomienda que sea blanco y negro por la calidad de contraste existente y por la posibilidad de que los dispositivos puedan reconocer más rápido entonces aquí podemos observar en una hoja incluso en una hoja podemos diseñar elementos o marcadores para que sean reconocidos por los dispositivos y poder acceder a una aplicación de realidad aumentada el nivel 2 viene a ser la realidad aumentada sin marcadores o llamado los markers sin marcadores aquí se sustituye el tener que disponer o haber diseñado un marcador y se reemplaza a través de los GPS o la geolocalización de los dispositivos electrónicos en esta imagen por ejemplo podemos visualizar que estamos en una ciudad en la ciudad de Londres abrimos una aplicación de realidad aumentada que existe por ejemplo y podemos escanear ese entorno que existe el entorno donde uno se encuentra y empiezan a aparecer los elementos virtuales acá no necesitamos de algún marcador sino que es el propio entorno la cual al ser reconocida permite mostrar los diversos elementos virtuales y al nivel 3 la visión aumentada para esto ya se utilizan por ejemplo los displays de lentes de contacto como observamos en la imagen de la izquierda existen unos lentes de contacto que tienen la capacidad de poder proyectar objetos virtuales o también a través de dispositivos como las gafas finalmente acá ya no soportamos de tecnologías que permiten una visualización algo más natural por decirlo así donde ya nuestra vista pueda reconocer estos elementos virtuales técnicas de visualización cuando se habla dentro de la realidad aumentada encontramos tres técnicas muy importantes de visualización una es de mano por ejemplo el tener un marcador o tener una revista y pues podemos visualizar los elementos virtuales que aparecen sobre ese marcador por ejemplo que tengamos en la mano como observamos en la imagen superior derecha el espacial como se ve en la imagen inferior derecho que a través de un dispositivo móvil capta los elementos virtuales y para esto pues son muy utilizados los dispositivos móviles como en este caso una tablet y el otro es a través de en la cabeza que a través de estos dispositivos como las gafas de realidad virtual nos colocamos sobre la cabeza de hecho las gafas ahora son menos intrusivos en nuestro cerebro pero lo colocamos finalmente las gafas en la cabeza para que lo soporte pero vemos aquí que nos apoyamos de estos dispositivos para poder visualizar y acceder a una experiencia de realidad aumentada bueno como parte de aplicación pues se realice un ejemplo de la aplicación de los temas propuestos ya conforme vamos avanzando en el curso ustedes van a poder acceder también a una serie de ejercicios que se plantea en el curso finalmente podemos concluir que la realidad aumentada es una tecnología emergente que llegó para quedarse y que amplifica y enriquece nuestro mundo real incorporando objetos y elementos virtuales como una imagen como un video etcétera de distintas formas generando de esta manera interesantes oportunidades de desarrollo en el ámbito educativo muchas gracias 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 ¡Gracias!